Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Puertas giratorias gringas en sigo, porque esto sigue caliente, esto sigue caliente. En junio de 2020, la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez, advirtió a la población venezolana y a la prensa internacional, y yo la voy a citar textualmente, no crean que nuestros activos financieros que han sido congelados están en cuentas. No, muchos de ellos ya fueron trasladados a las cuentas de la Reserva Federal Estadounidense. Es decir, esto es un acto de mero, brutal, somero coloniaje, coloniaje. Es decir, las cuentas, Guaidó ayudó para que los Estados Unidos hicieran del dinero de los venezolanos y de las venezolanas. Yo voy a repetir esta cita de la vicepresidenta de Venezuela, Delsi Rodríguez. No crean que nuestros activos financieros que han sido congelados están en cuentas. No, muchos de ellos ya fueron trasladados a las cuentas de la Reserva Federal Estadounidense. Rodríguez dio a conocer un audio, en aquel momento, que mostraba la relación de José Ignacio Hernández, procurador especial de Guaidó, con el presidente del Banco Mundial, para actuar en complicidad sobre los activos de Venezuela. Sobre los activos de Venezuela. Rodríguez también reveló detalles sobre el pacto que firmaron el dirigente opositor, Henry Ramos Alup, oído al tambor, el prófugo de la justicia Leopoldo López, y Juan Guaidó para, entre todos, conspirar contra PDVSA. La iguana.tv La verdad, hecha tendencia.